El pasado miércoles 14 de marzo se realizó la presentación de la carta pastoral escrita por Mons. Julio Parrilla titulada Llamados a construir una vida consagrada, fraterna, testimonial y profética. Dicha presentación se realizó en el auditorio Juan Pablo II de esta diócesis de Riobamba. Mons. Julio Parrilla Díaz, obispo de la diócesis de Riobamba, hermanos sacerdotes, hermanas religiosas de la mesa directiva, un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes este acontecimiento que para nuestra diócesis, la diócesis San Pedro de Riobamba es muy especial. Se trata de la presentación de la carta pastoral cuyo tema es Llamados a construir una vida consagrada, fraterna, testimonial y profética, escrita por Mons. Julio Parrilla Díaz. Esta carta está dirigida, como lo dice en su portada, a presbíteros, religiosas y religiosos, movimientos y para todo el pueblo católico en general, con la ocasión de la cuaresma de este año. El documento que hoy tenemos en nuestras manos es un regalo de Dios a través de nuestro pastor, Mons. Julio Parrilla Díaz, quien con su claridad, profundidad teológica y pastoral, esta carta llega a nosotros como un delicado gesto de gratitud hacia su diócesis, así lo expresa el autor en su documento, como un mensaje claro y preciso, como un lenguaje acorde a los signos de los tiempos, propio para impulsar la vida consagrada, considerada como la fuente del encuentro íntimo con la persona de Jesús, desde una experiencia continua de una peregrinación de transformación en el amor, fundamentada en la renovación de la vida consagrada, que exige una vuelta clara, radical al Evangelio, con gran capacidad de amar y dar la vida. Monseñor presenta claramente y explica el primer desafío, transparentar el rostro de Dios. La vida consagrada está marcada por la presencia de Jesús, hecho carne de nuestra carne y vida de nuestra vida. Aquello nos induce a una presencia encarnada, fraterna, solidaria hacia los más necesitados, desde una experiencia fundante y vinculante del amor de Dios, que configura la identidad creyente, consagrada y misionera, de acuerdo con las motivadoras palabras de Pablo, me amó y se entregó por mí. O el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios me amó primero. Es decir, nos exige transparentar una vida humilde, comprometida allí donde la vida se llama. El encuentro íntimo con la persona de Jesús transforma. El diálogo con Jesús toca, abre el corazón a la verdad. Dios se muestra frágil y cediendo en Jesús para continuar su obra redentora. Hoy, en la actualidad, esa sed se encuentra presente en la necesidad de ser amados, acogidos, aceptados, acompañados. Considero el presente texto una gran riqueza espiritual que ilumina nuestras vidas, impulsándonos a una marcada renovación de estructuras, metodologías, actitudes y disposiciones a cambio de una vida sencilla y ordinaria. Los dos íconos que el autor propone reflexionar y orar, el buen samaritano y la samaritana, implican conmoverse, acercarse al otro con un corazón misericordioso que nos enseñe a vivir con los mismos sentimientos de Jesús. Tenemos un segundo desafío, la vida interior. La vida consagrada nos exige vivir una espiritualidad cristo-céntrica, Jesús en el centro del corazón y de la vida. La misma que requiere escucha, acogida hacia el otro, sencillez para abrirse a los demás, poner a Jesús en el corazón y hacer de Él centro de nuestra vida a través de la fidelidad al carisma, a la palabra, a la eucaristía, vivencia de votos, la caridad mutua, fidelidad a la presencia entre los jóvenes y los pobres, la creación de nuevos espacios, de donación y la importancia de la oración. Hay un tercer desafío en la Carta Pastoral, la fraternidad. Nos hace, monseñor, hincapié mucho en la comunidad, que consiste en amarnos sin destruirlos, ejercer la caridad y la obratividad en favor de los más necesitados. Es importante también en la fraternidad la comunicación del ángel, de la vida, del amor y de la misión que nos une. Este documento es un excelente material porque es fruto de la mano de un pastor y predicador de la palabra, cuya misión es cuidar a las ovejas y acompañar con fidelidad la Iglesia de Dios. A nombre de todos quienes hemos consagrado a Dios nuestra vida, Monseñor Julio Parrilla, dejo mi eterna gratitud por este trabajo magnífico que usted, de su puño y letra, ha querido ofrecer a todo el pueblo de Dios. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Íntimo es la fe, íntimo es la oración, íntimo es llamado para estar siempre acordado Íntimo es la fe, íntimo es la oración, íntimo es llamado para estar siempre acordado Íntimo es la fe, íntimo es la oración, íntimo es llamado para estar siempre acordado Íntimo es la oración, 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 íntimo es la or Gracias. Bueno, no les quiero cansar mucho, la verdad es que esta carta pastoral nació del acompañamiento que hace algún tiempo hice a las hermanas franciscanas de María Inmaculada a raíz de su capítulo. Yo vivo profundamente agradecido a la vida consagrada y muy especialmente desde que soy obispo, porque realmente tanto en Loja como aquí en Río Bamba me he ido dando cuenta de el aporte fantástico que la vida consagrada hace a la iglesia y a la sociedad. La iglesia, el mundo, ni empieza ni termina en la puerta de tu convento. Hay que abrir puertas y hoy el Papa nos pide a todos, porque todos somos responsables de la misión, una iglesia en salida, una iglesia volcada en las periferias y no sólo las periferias físicas de este anillo de pobreza, de carencias que rodea Río Bamba, sino también las periferias existenciales. Tanta gente rota, tantos jóvenes que terminan sus estudios y lo único que les queda por hacer es la maleta. Tantos jóvenes que no tienen trabajo, tantos padres y madres de familia que no tienen un trabajo adecuado. Esa es una periferia existencial. No es hora de vivir cada uno a lo suyo, es hora más bien de ponernos juntos a caminar sabiendo que quien consagra la vida no eres tú solo. Quien consagra la vida es el Dios de Jesucristo que te llama, que te impulsa, que nos llama a todos a construir un mundo infinitamente mejor. Gracias a las parroquias, a los presbíteros, gracias a todos los hermanos que siembran, siembran en el corazón del pueblo el Evangelio de Jesús. Gracias a los movimientos apostólicos, gracias a tantos amigos que estáis hoy aquí sabiendo que cualquier iniciativa no pertenece solo a uno o a dos, no pertenece a los curas o a las monjas, nos pertenece a todos porque todos somos iglesia. Gracias. 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 Gracias.